Para hacer esta muñeca, incluida la clase, te estás gastando por lo menos unos 60-65 soles. Pero como les digo a todas mis alumnas, les queda material para poder realizar una más. Entonces, claro, podrían hacer dos y ahí es donde genera su ganancia. Y estas muñequitas son muy buenas para opciones de regalo. A mí me encantó, yo fascinada si alguien llega y me sorprende. No con un poluche que es lo común, sino algo que se note que se ha trabajado. Por ejemplo, que hay un conejito que tiene unos detalles muy especiales. Así es, justamente este conejito que estuve acá es para el Día de la Madre. Estamos trabajando porque aparte de que es adorno en la flor, tiene la opción de también ser como un alfiletero. Entonces, para los colegios, las profesoras que desean, se pueden apersonar al taller y ahí podemos trabajar el muñequito. Yo me quedaba encantada con lo que he visto. Me imagino cómo será el lugar donde tienes a todos tus modelos, tus mini modelos. Te vas a enamorar. Variedad. Sí, te vas a enamorar porque, como te digo, todo es trabajado con mucho amor, con mucha paciencia, mucha dedicación. Y, como te digo, vas a ir al taller. Y aparte, mira, aparte, señoras, de que ustedes vayan a ser los muñequitos, también se van a ir a distraer, a relajarse. Porque en casa nos estresamos y queremos un rato salir de esa rutina, ¿no? Entonces, vamos ahí al taller y la verdad que encontramos, hacemos amigas, conversamos, tomamos el lonche y la verdad que la pasamos súper. Bravo, chicos. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.